¿Cómo estás tú? Bien Vamos a ver, hoy vamos a hacer una pequeña clase de las escalas de las escalas mayores, ¿verdad? Vamos a ver, hasta ahorita, ¿cuáles son, Verónica, las escalas de dos de sá? ¿Esa cuál es? ¿Cómo se llama esa? La escala de dos mayor Dos mayor, muy bien ¿Cuál es la otra de sá? Muy bien Entonces ya ustedes saben esas dos escalas La de dos mayor y la de dos mayor Entonces hoy vamos a estudiar una tercera escala No, la más difícil Vamos a estudiar una escala que se llama mi menor mayor Pero antes de estudiar esa escala vamos a hacer un ejercicio de calentamiento Para tener frente de mí Vamos a ver Abriendo y cerrando las manos Ahora ya no podemos hacer la competencia porque no hay más nadie Somos tú y yo nada Sí Para calentar los dedos Abriendo y cerrando las manos Muy bien Debo número uno Debo número cinco Debo número cuatro Ay, no Debo número tres El debo grosero Ajá Y debo número dos Debo número uno y cinco Sí Debo número dos y tres Debo número tres y cuatro Ay, sí Difíciles, ¿no? Sí Sí Ok, muy bien Ahorita vamos a hacer una cosa Yo voy a tocar una canción en el piano Cuando tú escuches los bajos Que son estos Tú vas a caminar Al ritmo de los bajos ¿Ok? Aquí Cuando yo toque los bajos En la canción Tú vas a caminar Al ritmo de los bajos Ah, cuando yo escuche Cuando tú escuches los bajos Y cuando escuches Los agudos ¿Verdad? Que son por aquí Tú vas a mover los brazos Al ritmo de los agudos Y vas a seguir caminando Al ritmo de los bajos ¿Ok? Vamos a ver si puedes hacerlo ¿Sí? ¿Otra? Déjame quitar esta silla por aquí Muy bien Eso es lo que pasa Y vamos a empezar con el dedo Número 2 ¿Ok? ¿Cuál es este dedo? 2 El número 2 Y la nota que vamos a tocar Es mi memor ¿Cuál es mi memor? ¿Segura? Ay, aquí no me sumo bien Ok, vamos a ver Si este es 2 Este es re Este es mi Es el mi memor Ok Entonces con el dedo 1 ¿Cuál es mi memor? ¿Cuál es mi memor? Déjame hacerla yo primero Para que se pueda Ok Entonces esta escala Tiene 3 memores ¿Ok? Entonces vamos a ver ¿Cuál es lo que son los memores? Mi es memor O sea que en vez de mi Vamos a tocar mi memor Vamos a tocar en vez de la La memor Y en vez de si Vamos a tocar si memor Y después las otras No van a tocar la escala No tienen memor Empezamos Entonces el dedo 2 En mi memor Dedo 1 en fa Dedo 2 en sol Dedo 3 En la memor Dedo 4 en si memor Dedo 1 Cruzo de pulgada Siente bien la escala Ven y mía ¿Cuántos memores tienen la escala? Sí Ok ¿Cuáles son? Este Mi memor Este La Si Muy bien Eso usted Ok ¿Con qué nombre se los dan? Con el dedo 1 Perdón ¿Cuántos cruces de pulgada tienen? ¿Y en qué nota tiene el cruce de pulgada? El 2 Oye Vamos a ver si la pueden hacer Ahí Le faltaron unos deditos ahí Otra vez ¿Con qué dos empezamos? Vamos a ver Dedo 2 Seguimos con el dedo 4 ahí En el cierre Seguimos con el dedo 4 ahí En el cierre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces si te lo aprendiste Te atreves que lo hagamos con la mano izquierda Te lo voy a explicar con la mano izquierda Dame un permisito en el piano Empezamos con el 4 Ok Vamos a empezar con el dedo número 3 Yo lo voy a tocar y tú me vas a decir que yo hice Yo te voy a hacer preguntas Primero que nada ¿Con qué dedo empecé? Con el dedo El dedo número 3 El dedo número 3 ¿Cuántos cruces del pulgar hice? Fíjate bien Uno Fíjate bien Dos Dos ¿En qué nota hice los cruces del pulgar? Lo voy a repetir ¿En qué nota hice los cruces del pulgar? En mi ¿En mi? ¿Estás segura? En mi Sol Ok Es que eso me queda siempre Y después del sol A la bemol ¿Con qué dedo voy? En el 4 En el 4 Te pones el siguiente cruce del pulgar ¿En qué nota es? En el 4 ¿En el 4? En el 4 En el 4 Ok ¿Te traes un tocarlo? Entonces fíjate Te veo 3 2 1 4 3 2 1 2 Ok Vamos a verlo Ok Muy bien Vamos a hacerle con las dos manos ¿Te atreves? Las dos manos a la vez Empezamos con el dedo número 2 En la mano derecha Y en la mano derecha Y en la mano derecha Entonces vamos a ver Entonces ¿Para qué sirven las escalas? ¿Tú sabes? Para calentar los deditos ¿Y qué más? Ajá Las escalas sirven cuando practicamos en el piano Para calentar los deditos ¿Y qué hacen las escalas? ¿Qué se hace con las escalas? Tocarlas Ajá ¿Y para qué? Para calentar los deditos Ajá Muy bien Esa parte está muy bien Pero ¿Y de dónde salen las canciones? Las partituras Ajá ¿Y las partituras están hechas con qué? Con gente ¿Con qué? Con gente que la inventa Con gente que la inventa ¿Sobre qué? Sobre las escalas ¿Verdad? Sí Entonces las escalas sirven para hacer canciones ¿Verdad? Sí Esa es la utilidad que tienen las escalas ¿Cuáles son las escalas que aprendimos hoy? Mi bemol Mi bemol Mi bemol Entonces la aprendimos con cuál mano? Con esta Con la mano derecha y con la mano izquierda ¿Con qué dedo empieza la mano derecha? En la derecha y con el dedo Y en la mano izquierda En la derecha Sí